Terminó la construcción de la sede de la Universidad de Cartagena en el municipio de Cereté, que en su primera fase dispondrá de 1.500 cupos para la formación profesional de jóvenes cordobeses. Esta nueva sede de la Universidad de Cartagena en Córdoba impulsará la regionalización de la educación superior para que más jóvenes puedan acceder a una formación de calidad. En la sede se implementarán programas de pregrado presenciales y a distancia, además de una oferta de especialización y maestrías. El lote donde se construyó la universidad fue donado por la Administración Municipal. Posteriormente el Ministerio de Hacienda destinó cerca de 10.000 millones de pesos para la construcción. El senador David Barguil, quien ha sido uno de los gestores de esta iniciativa, aseguró que este proyecto no solo representa beneficios para los jóvenes de Cereté, sino para todos los cordobeses. En el acto de entrega hace presencia el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, las autoridades locales y directivas de la Universidad de Cartagena.